A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esta morena mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención Que ella se roba el chón, baila con vestido, como figurín Porque yo digo que esta mecla tiene swing Y viene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing Y no me la voy, y no me la voy, y no me la voy Canta, no me la voy Canta bien Y tiene swing, y baila swing, que lindo swing, y goza swing Y goza swing, y tiene swing, y baila swing, y goza swing Un temita más y nos vamos con la segunda animación de la noche Me voy a pintar de negro la próxima semana, Vanessa ¿Cómo lo hace Miguelito? ¿Cómo lo hace? Un temita más y nos vamos con la segunda de la noche Y a la vez, 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 a la vez Ahora, pinto a la vez, pinto a la vez Un temita más y nos vamos con la segunda de la noche Un temita más y nos vamos con la segunda de la noche Dale, 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 dale La única banda que toca Hasta las 15 de la mañana Hasta las 15 de la mañana Con oro sólido